¿Por qué mejor no nos muestras lo que puedes hacer encima de una moto, señor Bocazas? ¿Te crees muy bueno? No es que sea bueno. Lo que pasa es que tú eres muy malo. Tengo que alejar a ese tipo de Sofía. Pues no será sencillo que encuentres un pretexto lógico para echarlo de la empresa. El hombre es un dechado de virtudes. La empresa es valiente. Amable, honesto. Pero esas cualidades pueden convertirse en su talón de Aquiles. ¿Lo entiendo? Se me está ocurriendo una idea para sacarlo de la vida de Sofía. Pero sin convertirlo en un mártir. ¡Alan! ¡Yo te conozco! ¡Qué carma el mío! ¡Pero qué diablos haces en México, macho! Chaval, el negocio del espectáculo, pues, es dinámico. ¡Qué gusto verte, tío! Sigue con tu show, ¿no? Tienes que estar reventando tu teléfono con llamadas de directores y productores de cine. Bueno, ya sabes, el negocio de los dobles va y viene. Pero lo mío es esto, macho, las motos. Mira eso, mira. Oye, y cuéntame de ti. ¿Has encontrado trabajo en este país? No, no he venido por trabajo, niño. ¿No? Sino detrás de esta belleza mexicana. Todo Napoleón tiene su Josefina. Nacho, te presento a Alexa Ripoll. Belleza, él es el mismísimo Nacho Navarro. Hemos trabajado juntos mil veces. Con él he aprendido trucos impresionantes para las escenas peligrosas. ¡Qué alegría, qué alegría! Me ha encantado, Alexa. Un placer. Impresionantes máquinas, ¿eh? ¡Molas! Gracias, gracias. Mira, mira, mira qué bellezas. Todo ese poder entre tus piernas. ¡Me emociono, niño! ¡Vamos, vamos, vamos! Tienes que sentir toda esta obra de arte entre tus manos. ¡Ahora te veo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye! Disculpa. Aquí tú eres el mecánico de Salvador Cruz. Sí, el piloto que iba ganando la carrera y que al final perdió. ¿Nos conocemos? ¡Macha, yo estuve en esa carrera! Encantado. Adelante. Como pudiste apreciar, hace un momento tuve una situación demasiado incómoda con tu chofer. El tipo se negó a decirme el asunto que venía a tratar contigo. Solo siguió mis instrucciones de mantener bajo reserva cierto tema relacionado con el personal de esta empresa. Ah, entonces lo defiendes. Tu chofer casi me arranca la cabeza para entrar a verte. ¿Te agredió físicamente? No, no. Solo eso faltó. Y no sé si el siguiente encuentro que yo tenga con ese psicópata pueda contenerme. Salvador, una y otra vez me ha dado pruebas suficientes de que es una persona confiable. No me gusta ese tipo. No me gusta nada que esté cerca de ti. Permíteme, es de mi casa. Hola, mamá. Sí, estoy un poco ocupada, pero dime qué pasa. ¿Cómo que Daniela desapareció? Sofía, ¿por qué Daniela no contesta su celular? Mi mamá se lo quitó temporalmente como parte de un castigo. ¿Qué contrariedad? Patricio, voy a mi casa y no sé a qué hora me desocupe. ¿Puedes hacerte cargo de la reunión? Sí, sí, mi amor. Ve tranquilo, no te preocupes. Yo me encargo. Si me necesitas, ya sabes que... No, no te preocupes. Para eso tengo... Sí, ya sé, a San Salvador. Patrono de las gestas heroicas. ¿Entonces Chava y tú de choferes? Guau, vaya cambio. Nos quedamos sin nada, Nacho. No teníamos de otra. Pero seguimos al pie del cañón. Mi compadre y yo vamos a regresar a las pistas. Eso es, ánimo, tío. Ánimo. Alan, no creo que sea buena idea que te montes en una de estas máquinas. No me conoces belleza. Si no me he dedicado a las acrobacias es porque una exitosa carrera de director de cine me espera, nena. Vale, pero de verdad espero que seas mejor acrábata que director porque, pues... Guapa, no me digas más. Prepara tu móvil para grabarme. Le voy a mostrar a mi querida suegra que además de cocinar, conozco oficios masculinos. Alan, te vas a la cima. Nacho, ¿puedo? Pero cámbiate, chaval. Mira, ahí en el camper tienes lo necesario, ¿vale? Ok. Espero que sepas lo que haces. Observa y aprende, Ánselmito. Vas a ver. ¡Eh! Chaval, te pasa ya, gracias. Alan, seguro que te acuerdas cómo se hace, tío. Más de lo que tú crees, Nacho. Va por ti, nena. Alan, calienta un poco. Siente la máquina antes de empezar, ¿ok? Vamos para allá, así le vemos mejor. Vente, Armando. Primero insultó a la directora. Luego me dijo cosas horribles. Yo perdí el control. Y entiendo que no quiera verme. Ay, mamá. ¿Quiere que mejor les pedí allá afuera, Sofía? No, por favor, quédese. Llama al comandante Tabárez, explícale la situación, a ver qué nos recomienda hacer. A la orden. Mamá, la situación con Daniela se te ha ido de las manos. Vamos, es momento de que cambies de táctica. Hija, yo solo quiero lo mejor para ella. Eso no lo dudo, pero debes considerar que mi hermana se encuentra en una edad difícil, confusa, en la que se pierde la perspectiva con facilidad. Tienes razón, Sofía. En este momento no puedo razonar. Lo único que quiero es abrazarla. Oye, hija, ¿dónde estás? Ya llegué. Daniela, Daniela, hija, perdóname. Perdóname. Ya no moleste al comandante Tabárez. No, 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 ya me lo iban a pasar, pero le dije a su secretaria que mejor le hablaba luego. Creo que su método de contar funcionó. El acontecimiento bueno sucedió. Nunca falla. Perdóname, señorita, ¿vamos a salir ahorita? No creo. Tengo que hablar con mi familia. Bueno, entonces voy a echarle un ojo al poderoso porque esos galoneos no me gustaron. Vaya. Ahora que estamos juntas, es momento de platicar. Ahí sé muy mal el levantarte la mano, pero tú le faltaste el respeto a la directora y a mí. Perdí los estribos. Lo que hiciste me da la razón. ¿De qué hablas? En esta escuela te dan ganas de golpear a los demás. Yo sacudí de los cabellos a una niña que decía pura tontaría. Y mira lo que hiciste tú conmigo. No te puedo culpar, neta. Hija, siempre odié ese colegio. Ahora es momento de pensar en alternativas. No quiero ir a otro colegio, dejen de estirada. ¿No te vas a quedar sin escuela? Puedes escoger la escuela que tú quieras. Quiero terminar la prepa en el sistema abierto. Ya he investigado en internet. Me parece buena opción. Entiendo que puedes revalidar las materias que ya has cursado. Así que si estudias a conciencia, puedes concluir pronto. Podríamos ayudarte con profesores particulares. No estoy de acuerdo. Ese sistema debe requerir demasiada autodisciplina. ¿Por qué desconfías de mis capacidades? No es eso. Pero prefiero que vayas a una escuela presencial. Daniela, a mí me gusta que asumas el reto de estudiar por tu cuenta. Puedo lograrlo. Además, quiero trabajar. De ninguna manera. Tú no necesitas trabajar. Solo ocuparte de concluir este nivel de estudios y ya después veremos qué universidad te conviene, tal vez en el extranjero. Ma, déjame decidir. Daniela, no seas irrespetuosa. ¿Sabes que tengo razón, Sofía? Daniela. Daniela, ven acá. Déjala, Sofía. Déjala. ¡Ay, no, bro! ¡Ya bájate de ahí! ¡Ya bájate de ahí! ¡Ya bájate de ahí! ¡No! ¡Quieta, soltame, que estoy bien! Alan, mírame. ¿Estás bien? Que sí, que sí, hombre. ¡Eh! Que lo he hecho para asustaros. Pues lo has logrado, guapo. A ver, ¿estás bien? Ya. Todo bajo control, belleza. Oh, ¿cómo me has visto? Casi que podías contratarme ya, ¿eh? Hombre, no has estado mal. Quizás podías ser el elemento cómico del espectáculo. Pero qué envidias eres, qué envidias. Alan, llegaste en una pieza. Eso es un logro. De verdad que te lo digo yo. La mera verdad, no estuvo tan peor. Ni menos si no conocía la moto. Pero el caballito no es enchilame otra. Hay que encontrar la aceleración exacta, sentir el peso de la máquina. Pero fijaros, ¿quién ha venido? Una autoridad de la materia. El chofer mexicano experto en acogacias ahora. Ay, ya, por Dios, Alan, no empieces. ¿Por qué mejor no nos muestras lo que puedes hacer encima de una moto, señor Bocazas? ¿Eh? ¿Te crees muy bueno? No es que sea bueno. Lo que pasa es que tú eres muy malo. No es suficiente con decirlo. Pruébalo. Anda. Vamos a dejarla de ese tamaño. La gallinita tiene miedo, chicos. La gallinita tiene miedo. No tengo miedo. Pero tampoco nada que demostrarte. Qué fácil es hablar. Hacer las cosas. Y es lo que cuesta. Nacho, ¿me prestarías un momento la moto para intentar alguna suerte? Adelante, diviértete. Mira, ese camper está disponible. Nacho, por favor, que nos aplique, no lo permitas. Tranquila, no pasa nada. Eh, eh, eh. A ver, Nacho. Por favor, no lo dejes hacer esto. Se va a matar. Basta de drama, nena. Hay que reconocerle al chofer que ha tenido las agallas de montarse en el animal. Déjalo, que se dé unas vueltas. Para que marea su orgullo herido. Venga. Nacho, por favor, dile a los demás que se preparen para ayudarlo. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡No! ¡Pero qué grande! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Estos son bien! El que conoce las máquinas por dentro y por fuera, sabe cómo enamorarlas. ¿Nada mal, Armando? Definitivamente, la experiencia no se improvisa. ¿Cómo tienes tan mala leche, Nacho? ¿Por qué no me has advertido que el tipo es un profesional? Yo no lo sabía, macho. La pobreza lo lleva a uno a hacer de todo. Pero mi mero mole son los motores. Ahí sí me defiendo. Pues si tienes ganas de integrarte a mi gira mundial, solo pídemelo, Armando. En mi equipo tiene su lugar seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!